Música Hola hola que tal a todos amigos de Beatles Library Gracias por suscripciones a este canal cada día somos más Y esperemos que con esta temporada que vamos a inaugurar Que vamos a estrenar a partir de esta semana Puedan muchos más de ustedes suscribirse Y estas pequeñas cápsulas, entregas que vamos a hacer cada tercer día Tienen que ver con hacerle una entrevista Tener una charla con amigos, grandes conocedores de la música Sobre todo que son de aquí de la ciudad de Puebla Muchos de ustedes seguramente los conozcan Porque ellos tienen proyectos alternativos Independientemente de cómo y el apoyo que nos brindan Para este canal Beatles Library Channel El día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo Que estábamos haciendo memoria antes de iniciar esta charla Previo de la grabación Tenemos aproximadamente 12 años de conocernos Éramos muy jóvenes además de que éramos muy felices entonces No, creo que ahora también lo somos Pero antes éramos mucho muy felices porque estábamos en plena juventud Entonces pues para ustedes el día de hoy nos acompaña un amigo que es escritor Es fotógrafo Además de que él fundó el proyecto Análogo Que rescata cámaras antiguas Además de que explora la fotografía analógica Algo que pues hoy en día es importantísimo por toda esta invasión Que tenemos ya de lo digital Además él también es fundador de la Máquina Roja Ediciones Que es una editorial poblana independiente Importante también apoyar todos estos proyectos Algo que yo creo que es como un highlight Dentro de su biografía Dentro de su carta de presentación Es que él es el ganador Del sexto premio Endira de Cuento Corto Del que se desprendió además una antología de cuentos Con el título vampiro Con el título más bien del cuento ganador Que es vampiro Y es el cuento de nuestro invitado del día de hoy Además él publica actualmente en columnas Además de que sigue con su quehacer de escritor Publicando cuentos y crónicas En 24 horas Que es un medio informativo en la ciudad de Puebla A través de manatí.mx También les recomendamos acceder a esta página Contraréplica y la revista Opción del ITAM Actualmente además él es profesor universitario Y sobre todo importantísimo Para lo que es esta cápsula Que estamos grabando para ustedes Es coleccionista de libros Vinilos y cámaras Vinilos particularmente Porque la música es como el meollo del asunto El día de hoy Y con todos ustedes hoy Me da un gusto enorme presentar A Pablo Íñigo Arguelles Poblano Poblano ejemplar Y además que tiene una proyección Yo creo importante Hacia futuro Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde tu casa? Ya ves que ahorita esta cuarentena Pues nos dicta Los buenos modales Que son Estar Quedarte en casa Pablo, ¿qué tal? Saluda aquí a todos los amigos Que ya te están viendo A través de la lente De Beatles Library Pablo ¿Qué tal, George? No, pues muchísimas gracias Estoy contentísimo De poder Ser uno de los invitados En estas cápsulas Que estás haciendo Y remarcar la importancia De esta Recuperación De gustos De anécdotas De material Que sin duda No nada más para los que les gusta la música Sino para todas las personas Que tienen un poco de interés Sin duda La música La cultura El arte Es una gran fuente de inspiración Y sin duda Una gran fuente histórica Así que, George Muchísimas gracias Y pues Pablo Yo sé que tú tienes mucho que hacer Seguramente Escribir Leer Das clases Pero también la música Sé que es un punto importante En tu vida Y en tu quehacer Diario Quiero que nos digas Que le compartas A nuestro público De Beatles Library Es verdad Pablo Esto de que la música Nos podría salvar De los estragos De esta cuarentena La música ayuda Realmente Es una vía Para podernos Sentir mejor En nuestras casas Porque además No estábamos acostumbrados Pablo Claro, George No, mira Este De entrada Te digo Bueno La música Como ya te decía antes La literatura El arte La fotografía Es lo único Que nos va a salvar Entonces Me parece que Todos aquí dentro Dentro de sus respectivas casas No sé Qué haríamos Sin la música De cualquier forma O sea Desde la música Que entra Indirectamente Por algún canal De televisión Por la radio Desde la estación De radio Que te gusta escuchar Un instrumento musical Desde los viejos discos Que no tenías tiempo De escuchar Antes del confinamiento Y te dices Bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, pues ahora me pongo A limpiar mis discos Ahora, mira Tenía ese disco Que no sabía Definitivamente La música Es una gran salvación Para nosotros mismos Preguntarte Lo siguiente Tú eres un Gran apasionado Eso lo sé De Billy Joel Y quizá Que no me tendría yo Que adelantar Ni mucho menos Predisponer tu decisión Pero parte de lo que yo te decía Lo que yo quería Que tú le presentaras Hoy al público En esta cápsula Es ese disco Ese disco Que a ti te está salvando Del confinamiento Ese disco Que has escuchado Posiblemente No lo sé Una y otra vez En esta cuarentena En casa Ahora que nos dices Que tenemos más tiempo Para muchas cosas Definitivamente Ese disco Algo así como esa escena También muy cliché De si tú estuvieras En una isla Desértica totalmente ¿Qué necesitarías Para poder Sobrevivir A esa soledad A ese aislamiento Particularmente Un disco Un disco que tú te llevarías Al fin del mundo También lo podríamos decir ¿Cuál es ese disco? Y bueno Yo quiero pensar Que puede ir por ahí Por Billy Joel ¿No? No lo sé Posiblemente Ya me estoy adelantando mucho Pablo Te escuchamos Es un adivino George Exactamente Pitonizo Exactamente Exacto El álbum Que yo Me llevaría Una isla desierta Entre otros más Pero este sin duda Sería forzoso Y un álbum Que me ha salvado No solamente En este confinamiento Sino tantas otras Perfecto En tu vida Sí, por supuesto Sí, claro O sea En la adolescencia En la juventud Recientemente Es un disco Que me ha dado Muchísimos momentos Y este Y pues nada Es este Que es The Stranger De Billy Joel Además para este disco Si no me equivoco Ya colaboró Con Phil Ramón Que Phil Ramón Vino a generar Yo creo Una gran cantidad De buenos álbumes A producir Más bien Junto con Otros artistas Una gran cantidad De álbumes Todos ellos Exitosos Entonces Esta es tu recomendación De Stranger Para la cuarentena Te escucho Exactamente Y como tú decías ¿No? Este George Este es el quinto álbum De Billy Joel Hay que poner en contexto El asunto ¿No? Billy Joel Remonta su carrera Hasta mediados de los 60 Después de haber escuchado A los Beatles En el En el show De Ed Sullivan Fue el momento En que ve a John Lennon Con esa actitud Este A Paul McCartney Este Con sus propios instrumentos A George A Ringo Es que él decide Seguir La carrera De De la música Y fíjate Que importante es el papel De un maestro De secundaria De preparatoria Exactamente Que el profesor De música De la secundaria De Hicksville En Long Island En Nueva York Sí, de donde él es Este Le dijo Si tú quieres seguir El camino de la música Hazlo Porque tienes el talento Y si no hubiera sido Por ese maestro Quizá Billy Joel Hubiera acabado Haciendo otra cosa Totalmente diferente Entonces Corredor de motos Un maestro Exactamente Por ejemplo O profesor de historia Exactamente Porque él es un profesor De la historia Él siempre quiso Ese profesor de historia Y lo vemos en sus canciones Así es Entonces Él empieza primero Haciendo covers Con algunas bandas Luego tiene una banda De heavy metal Llamada Dila Y luego Firma Un mal contrato Con una disquera Family Records Y le graba El primer álbum El primer álbum Que estaba mal grabado Porque el máster Salió Con la velocidad Incorrecta Por lo tanto Si tú comprabas El disco En cualquier tienda Y lo ponías En la tornamesa Escuchabas a un Billy Joel Con voz de arriña Entonces Billy Joel Escapa A California Se va a vivir ahí Se pone bajo el nombre De Bill Martin A tocar En los piano bars Y ahí fue Ahí es donde compone Su gran éxito Que hasta la fecha Lo define Que es piano Después de eso Vendrían Pues firma Con Columbia Columbia Clive Davis En específico Es quien Confía en él Y prácticamente Pone las manos Al fuego Por Billy Joel Porque ve un talento En él Mucha gente Lo comparaba Con Elton John Que Elton John Era el gran hit En ese momento Pero Clive Davis Veía que Billy Joel Era totalmente diferente Otra propuesta Entonces Le aguantan Piano Man Que fue Un éxito Terrible Le aguantan Street Street Life Serena Que no fue Un éxito Le aguantan Turnstiles Que tenía grandes canciones Y cuando le ponen El ultimátum A Billy Joel Y le dicen A ver Ya vas por cuatro álbums Papá Si el quinto No Vende Adiós Y entonces Es ahí que Los de Columbia Lo ponen Con George Martin Nada más Y nada menos Nada más El eterno productor De los Beatles Exacto Y fíjate tú Los pantalonsotes De Billy Joel New Yorkinos Y de Long Island Los pantalones Que Este Cuando George Martin Le dice Si Yo quiero ser tu productor Pero Necesito Ponerte Músicos Otros músicos Que no sean tu banda Pues Billy Joel Le dijo Señor George Martin Que pena me da Pero muchísimas gracias No quiero trabajar con usted Y es así Como En el verano Del 77 Billy Joel Toca un concierto En el Carnegie Hall Que llegar al Carnegie Hall Es Algo mucho más virtuoso Por así decirlo Que llegar al MySpace Square Garden Para un artista Occidental Podría ser la analogía Con nuestro palacio De Bellas Artes Posiblemente Para los Estados Unidos Creo que Podría ser una Una perfecta analogía Ok Exacto El Vice Es jugar Es el Auditorio Nacional Y el Carnegie Hall Es Bellas Artes Si Si Entonces Allí en el público Estaba este productor Phil Ramon Que se enamora Completamente De la banda De la sinergia Que tenían Billy Joel Y su banda Y entonces Es aquí Cuando Este Se acerca Phil Ramon Se van a comer En el restaurante De enfrente Y ahí es donde Quedan Sabes que yo quiero Producirte Con tu banda Y empieza una De las mancuernas De producción musical Más exitosas De todos los tiempos Phil Ramon Y Billy Joel Stranger Dinos Pablo ¿Cómo se tiene que escuchar Stranger? Mira a mí me gustaría Que a todos los que están aquí Porque además Es una recomendación Para todos Los que están ahorita En casa El poder escuchar Este disco De manera legal Sería lo ideal Lo pueden hacer Incluso a través De Spotify Comprar el mismo álbum Por alguna plataforma De compra Por internet ¿Cómo se tiene que escuchar Este álbum Pablo? Mira a mí me gustaría saber Cómo Pablo Arguelles Escucha Stranger O cuál sería su escenario Ideal para escucharlo Te voy a preguntar Así Puntos particulares De esa descripción Primero ¿Dónde se escucha? ¿En qué parte de la casa? Porque se entiende Que todos estamos ahorita En el confinamiento ¿En qué parte de la casa Primero se escucha? Luego ¿Cuál es el olor Adecuado Para escuchar Stranger? ¿Sale? ¿Con qué bebida Se acompaña Este álbum De Billy Joel? Y pues bebidas Pueden haber muchas Desde embriagantes Hasta no embriagantes Pero siempre está bien Acompañar un buen disco Con una buena bebida ¿No? Y siguiente ¿No? Entre otras cuestiones Este álbum Se escucha solo O acompañado Pablo Tú dime Híjole Mira Como te decía Es un álbum Que lo tiene todo ¿No? Tiene jazz Tiene rock Tiene rhythm and blues Tiene rock and roll Este Tiene música clásica Tiene música barroca Esto es un álbum Completísimo Entonces Como es un álbum Tan clásico Y clásico Me refiero en todos Los parámetros O sea Desde la portada ¿No? O sea Tienes aquí A una propuesta Casi casi literaria ¿No? Exactamente Y yo viendo A The Stranger Este El extraño Que vive en él Porque además Aquí hay Bueno Están los guantes de box Él fue boxeador Cuando era joven Entonces Está este lado B De su personalidad ¿No? Está el músico sensible Y el boxeador Macho ¿No? Entonces Yo creo que debemos ir Por algo neutro Pero clásico Y fuerte ¿No? Sí, claro Y la respuesta Está aquí Si volteamos aquí Ah, perfecto Phil Ramon Liberty DeVito Russell Javors Richie Canata Billy Joel Están compartiendo Todos una jarra De vino tinto En un restaurante italiano Entonces ¿A qué huele de Stranger? Huele a un restaurante italiano ¿No? A un restaurante italiano En el que se conocieron Phil Ramon Enfrente del Carnegie Hall Este huele a vino tinto A pan recién horneado ¿No? Es un álbum seguro Es un álbum Este que no te va a fallar nunca O sea Tú al lugar al que vas Cuando quieres sentirte en casa Tal vez vas por una pasta Vas por un pan recién horneado ¿No? En el caso de mi casa Bueno, vas por un vino Un vino tinto ¿No? Este que siempre Este pues a lo mejor Está los fines de semana en casa Entonces Es como regresar a casa Además, bueno Billy Joel En la gira del 82 Del Nylon Curtain Cuando tocaban El track De Sinferman Italian Restaurant Este Escenas de un restaurante italiano Siempre La banda empezaba la canción En lo que Billy Empezaba la canción En el piano La banda abrió una botella de vino Con una mesita De mantel de cuadros rojos Con blanco Y pues brindaban Este comino Entonces Definitivamente Se escucha con Una buena botella de vino Perfecto Una solita Para cada uno Y se escucha adentro Este De donde El cuarto más cómodo ¿No? Si tú sientes Si tú tienes el sillón favorito De tu casa Y te sientas ahí Escucharlo adelante Por supuesto Y bueno Pues como es un álbum Que lo tiene todo También pues Este Se escucha completo ¿No? Esto es una gran obra Pensada Este Para escucharla De principio a fin Pues empieza la canción Con moving El álbum con moving out ¿No? Que es este Como que Billy Joel Queriendo salir de los suburbios Hablando de estos personajes Este Mama Leone Que es la típica madre italiana Italoamericana Que hace pizza Etcétera Este Estos personajes del suburbio Luego sigue The Stranger Que empieza con una Situación ahí muy Jazzística Por así decirlo Un poco de blues Y después irrumpe Con las guitarras Intensísimas Está Just The Way You Are Que suena Backward Samba Como la llamaría Fierro Ramón Y sigue Six from a Italian Restaurant Ahí acaba el lado A Exactamente Y este Y por qué es importante Six from a Italian Restaurant Porque es una Ahorita que me decías De clases Esta canción Que dura Siete minutos Y tantos Es la canción más larga De Virgil Es una clase De historia de la música ¿No? O sea Empieza Este Desde el piano básico ¿No? El piano bar Vamos a decirlo así Y nos lleva a través De la canción Por todos los estilos Imaginales ¿No? Tim Pan Ali Este Ragtime Jazz Rock and Roll Este George Gershwin Al final está Tchaikovsky En los arreglos O sea Es una gran Clase de música ¿No? Y este Y después El lado B Es el más oscuro De todos Porque bueno Están Los singles O bueno Más bien las canciones Que no fueron éxitos ¿No? Tienes Viena Only the good die young She's always a woman Y acaba con dos canciones Que son totalmente oscuras ¿No? Get it right the first time Everybody has a drink Entonces Se tiene que escuchar De principio a fin Porque si tú de pronto Te vas con Six from a Italian Restaurant Si no la conoces Y dices A ver Espérame ¿Qué es esto? Tienes que empezar De cero Esa es la forma En la que se escucha Después No pues mira No me esperaba yo Esa respuesta Bastante completa Y además Es bien interesante Y de esto se trata Que ustedes Conozcan Estas perspectivas De gente que gusta De la música De la buena música El mismo álbum Parece ser que sugería La forma De escuchar Como tal De escucharlo A él mismo ¿No? Ahí está Esa foto Preciosa además Y no me esperaba Realmente esa respuesta Pablo Finalmente Tú conociste a Billy Joel Y yo creo que Esa es una de las Proezas más Más Memorables Que yo tengo De cuando te conocí Hace ya muchos años Porque O sea Para mí Conocer a un gran músico Y sobre todo Un músico De esta De esta magnitud Siempre ha implicado Y con los músicos Que he afortunadamente Conocido Ha implicado Una gran experiencia No es una emoción Además un recuerdo Que se queda ahí Como que siempre Lo queremos contar Se lo queremos contar A todos Este Pues con riesgo A que ya En algún momento Hasta podemos parecer Chocantes ¿No? Y choteantes Pero pues uno Siempre quiere contar eso ¿Cómo fue? Pablo Y mientras nosotros Vamos compartiendo Algunas fotos De tu encuentro Que tuviste con Billy Joel Además de que viste Dos conciertazos En la ciudad de Nueva York Que son como también Importantísimos No solamente por Billy Joel ¿No? Sino por demás músicos Que viste tú Pablo Cuéntanos Pues sí Este George Pues he tenido La suerte Que desde Que tenía 15 años 16 años Este Pues sí He visto a Billy Joel En muchas ciudades En algunos países Y en muchas formas Lo vi con Elton John En San Antonio Este Y lo vi en el Space Stadium En ambos conciertos El último concierto En el Space Stadium Donde llegó Paul McCartney Llegó John Mellencamp Llegó Roger Valtrey De The Who Este Fue Yo creo que ha sido El mejor concierto De mi vida El del 18 de julio Del 2008 Porque llegó Paul McCartney ¿No? O sea Llegó hasta el final Pero sin duda Lo menos esperado Fue haberlo conocido O sea Usualmente Bueno Pues vas a buscarlo No sé Conozco fans Por ejemplo Ahorita que vino a México Que fueron al forcitos A buscarlo ¿No? A buscar el autógrafo Yo no fui a buscarlo ¿No? Este Yo fui por curiosidad Yo estaba estudiando En Nueva York Fotografía En 2010 Y entonces Este Yo me acuerdo Haber visto dos noticias ¿No? La primera era Que Billy Joel Había inaugurado Su tienda Museo De 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 motos En su pueblo natal En Neustadt Long Island Algo así como A media hora De Nueva York Exactamente Y la segunda Como por noviembre Más o menos Del 2010 La noticia rosa ¿No? De Billy Joel Se va a operar las caderas ¿No? Porque tantos años De estar sentado En el piano Este Pues se las han fregado Entonces Este Yo sabiendo estas dos cosas En mi inconsciente Este Un domingo Que no tenía absolutamente Nada que hacer Tomé un tren En Penn Station Abajito del Maestro Square Garden Y fui De curioso a ver La tienda de Billy Joel ¿No? Pues voy para allá Era domingo Casi invierno Todo estaba cerrado Voy para allá Este Conozco el pueblo Un pueblo encantador ¿No? Una playa fría Este Preciosa Voy a la tienda Estoy por ahí ¿No? Y antes de llegar A la tienda Cruzo la calle Y viene un motociclista Este Vestido de negro Con lentes negros Entonces yo Como que voy a cruzar Pero me detengo ¿No? Entonces el motociclista A pesar de que tenía el verde Se para Y me da el paso Total Que Camino una calle más Llego a la tienda Veo las motos Estaba cerrada la tienda La acababan de abrir Pero pues estaban limpiando Y entonces a uno Que estaba ahí Le pregunto Oiga Y pues Billy Joel Ven aquí alguna vez Y me dice Si de hecho Se acaba de ir Hace cinco minutos Pero como él es Un tipo tan Tan de ese lugar Tan común y corriente Pues no es como Que lo cuidan No, no Si se acaba de ir Billy y regresa Al ratito Pues yo me quedé en shock Porque estoy casi seguro Que el tipo que me dio El paso en el semáforo Era Billy Joel O sea, incluso hasta Pudiste haber Pudiste haber sido Arrollado por Billy Joel Imagínate esa anécdota Ok Hubiera O sea, si hubiera vivido Hubiera sido Pues un cheque en blanco Gracias Entonces 15 días después Yo tengo Bueno En ese momento Pues tenía dos amigas María y Adriana Que estudiábamos Igual en Nueva York Y entonces de relajo Me dicen Hay que irnos A Nueva York Este vámonos Entre en alguna parte Y les dije Este vámonos Este pueblo Este Está muy bien Está la playa Podemos tomar fotos Entonces fuimos Y entonces Yo no les dije nada De Billy Joel Al final Cuando ya nos íbamos De regresar Les digo Acompáñenme aquí A ver una tienda Que es de Billy Joel Vamos a ver A ver si están las fotos Entonces Llegamos Y yo veo que está Su esposa Hirviendo café Pero esto Un domingo Estaban las motos ahí O sea, no había nadie En la tienda Sale la esposa Nos dice Good morning Y entonces Este Como que Nosotros Yo creo que Billy Joel Está acá Y entonces Nos ven Obviamente Y se acerca El encargado De la tienda Y nos dice Ustedes vienen Aquí a ver las motos Y le digo Este Sí, sí, sí Claro Es que nos encantan Las motos Obviamente Ya sabían Aquí íbamos Y nos dice Bueno, a ver Billy va a salir En este momento Por la oficina de atrás Está en su silla de ruedas Porque lo acaban de operar Así que si se van a acercar A él Solamente no le hablen De su música Nada más al lugar Y en el momento En que lo dice Billy Joel Va saliendo En la silla de ruedas Este Porque estaba recién operado Y nos acercamos a él Yo me acerco Y le digo ¿Qué tal Billy? ¿Cómo estás? Hola Soy Pablo Soy de México Ah, México Sí, sí, me encanta México He ido muchas veces Este Muy bien Y entonces le digo ¿Cómo te sientes? Y me dice Pues bien Muy seco Muy neoyorquino Como es Muy sangrón Pero dentro de todo Muy humano O sea, un tipo Súper humano Y entonces le pregunto ¿Cómo puedo tomar una foto contigo? Y me dice Pues sí, ¿por qué no? Viendo la silla de ruedas Entonces ya me acerco Y la amiga Que es mi mejor amiga Desde primaria María que estaba ahí En este momento Ella cumple años El 9 de mayo Igual que Billy Joel Y de broma En secundaria Siempre decíamos Cuando yo sea famoso Y sea rico Y entonces Billy sea mi amigo Yo le voy a decir Que tú tienes el mismo cumpleaños Que él Y entonces Se me ocurrió Ese chiste local En ese momento Y le digo a Billy Oye Billy Ella es mi amiga María Y cumple años El mismo día que tú Y Billy Joel Ah sí Mucho gusto María Y este Y la cereza del pastel Fue que yo en ese momento Llevaba mi ukelele Aquí atrás O sea yo siempre Se andaba cargando Un ukelele En su funda Y entonces Antes de que nos fuéramos Este Billy me pregunta Oye una pregunta Y veniste aquí a matarme Entonces obviamente Se me viene Pues a la mente Pues mil cosas ¿No? Porque además Billy Este Sufrió mucho La pérdida de John Lennon En el ocho Etcétera Y le digo No ¿Por qué me estás diciendo eso? Entonces yo empecé a sudar Así como estoy sudando Nervioso Este No, no ¿Por qué? Y me dice Es que Entonces ¿Por qué traes Esa ametralladora En tu espalda? Y yo digo No, no es una ametralladora Es un ukelele Ya saliendo de ahí Pasado mucho tiempo Y hasta la fecha Me sigo preguntando ¿Por qué demonios No saqué el ukelele Para que al menos Claro Pero bueno Quizás es que lo quería Quizás que te lo estaba sugiriendo Pero tampoco Era quien para obligarte ¿No? A sacar el ukelele Que te lo firmara ¿Por qué? Porque pues era Billy Joel No, pues Excelente Pues muchas gracias Pablo Y pues para mí Un gran honor Que nos hayas acompañado En estas cápsulas Dentro de Beatles Library La recomendación Del día de hoy Es escuchar Stranger Pablo Ya un gran conocedor De la música De Billy Joel Que además Estuvimos ahí En el último concierto Que dio En la Ciudad de México Y yo te decía Pablo Que te veía Te veía Desde mi lugar En las pantallas Apasionadísimo Déjame ver si Podemos poner Podemos poner Aquí ahorita Este pequeño Fragmento En el último concierto Los libros, los 45 Entonces es un gusto poder compartirlo Y te agradezco por haberme tomado en cuenta Y a todos sus seguidores, pues gracias Por la atención Muchísimas gracias Muchas gracias, suscríbanse Hay más episodios más adelante de más invitados Como Pablo, tú también puedes ser invitado Si nos lo sugieres, si nos lo pides Haciendo tu recomendación para cuarentena Muchas gracias y nos vemos Hasta la próxima Adiós Pablo, adiós, adiós, nos vemos hasta allá a la lejanía Cuídense, adiós Gracias Adiós